Exactamente, señor Mario, su comentario que dice que los docentes tienen grandes ideas con sus estudiantes, pero el currículum estatal los limita, los frena, eso es una gran verdad. La solución al tema viene con las ideas de sus propios docentes, sus propios directores, su propio personal, ellos saben los problemas y saben también el mercado a la cual se pueden enfrentar cuando algo ya es de ellos. Es decir, una situación de patrimonio estatal pasa a sus nombres con nombre propio, tienen el gran incentivo, el gran motivo para poder hacer una lluvia de ideas y generar ese motor de desarrollo de su propio patrimonio, de su propio capital, de su propio proyecto. Ya no se deben a una currícula, ya no están atados de manos a una obligación normativa del Estado, ellos van a ser los generadores de su propia maquinaria de producción educativa. Se dan cuenta, mientras más grande es el colegio de infraestructura, mientras más personal tiene, mientras más logística tiene, es sabido que puede ser mejor competidor en el mercado. Y es más, puede hasta poder comprar acciones de otros colegios menores, por infraestructura, por docencia o X, ¿no? Y puede generar una holding educativa cuando hay ideas, digamos, con visión de futuro, se da cuenta. El tema es que cuando algo es tuyo, el gran incentivo está ahí porque vas a pensar y vas a empezar a generar ideas que te van a permitir satisfacer la demanda de tus clientes, que vendrían a ser los alumnos a la cual vas a dirigir tus servicios, ¿cierto? Eso va por ahí el tema y usted lo ha entendido muy bien y muchas gracias, ayúdenos a difundir esta idea. Cuanto más consultas tenga, gustosos de absorberlo. Saludos.